Yo nací en tres soneros Y mi padre fue el mejor Me enseñó a tocar los cueros Darle vida a la trompeta Y a cantar con buena voz Y guiado por mi madre En susurro me cantó Hijo, esta es tu familia Ella es tu hermana, la rumba Y tu primo es guaguanco Yo de mi familia traigo Esta gran inspiración Dale goza trieñita Al compás de mi canción Que mi padre es el sonero Que mejor compone un son Del África lejera yo vine en el bacalao Por eso es que te traigo este tumbao Mira Ay dime hermano vine a verte Y no es para pedirte nada Soy hermano de la rumba Y primo de guaguanco La rumba se ha puesto buena señores Así que dale agua domino Soy hermano de la rumba Y primo de guaguanco Una negra bonita La que me trajo al mundo a mi Como no Soy hermano de la rumba Y primo de guaguanco Ay tumba la puchunga Puchunga tumba Tumba la puchunga Dilo otra vez como es Soy hermano de la rumba Y primo de guaguanco Recuerda que viejo que me decía Para su baño a mi chamo de alegre Soy hermano de la rumba Y primo de guaguanco Llegó el momento de hacer sonar la rumba Como no Como no Para su baño a mi chamo de lluvia Y parando con el mango el sabor O 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 rumba Suena el bongo, guaco Joaquín, repica eso Suena el bongo, guaco Dame mambo Oye, pero que clase de sabor tiene este blanco, caballero Y esto es de todo el mundo entero Guarachando Ay, mamá Ya llegó el hermano de la rumba Y primo de Guaguancó En honor a la familia Quintero, como no Y primo de Guaguancó Grande romero, grande sonero, sí señor Y primo de Guaguancó Que no bailes tú con esta salsa sabrosa Y primo de Guaguancó Oye, soy hermano de la rumba Y primo de Guaguancó Recogí, vámonos Que esto se queda caliente Cualicado Que esto se queda caliente Quiero ir a hacer Cualicado Rabuancó Cuisto Etc Gracias.